No, eso es exactamente igual que si tú mantuvieras en relaciones en casa. Nosotros no recomendamos reposo en nada, ni inseminaciones, ni in vitro, ni nada. El embrión, si se quiere quedar, se va a quedar. Está ahí muy protegido, con el útero, con el abdomen, con todo, entonces no es necesario realmente. Siempre nosotros decimos que lo que psicológicamente necesite la paciente. Si ella se queda más tranquila, que lo haga. Pero nosotros no es necesario, no lo recomendamos.